Este show puede estar en tu ciudad. Quizás no hemos ido, a lo mejor no vamos a ir. Cuando nos veas por ahí, en una ciudad cercana, a lo mejor ocho horas de distancia, compra la entrada con tiempo. Nosotros tampoco vamos a estar en un auto montado de ciudad de ciudad, porque nosotros no somos circo, somos show. Bueno muchachos, sean bienvenidos a un capítulo más de George Popp. Directamente desde Toronto, Canadá, acabamos de llegar. Aterrizamos como a las 5 de la tarde. Fuimos al hotel, dejamos nuestros cachivaches, nuestras cositas, y de ahí nos vinimos a comer a un restaurante aquí en Downtown Toronto. Los muchachos están esperándome en la puerta. Hoy, que viene siendo el 1 de julio del 2022, se celebra el Día de Canadá. Y entonces, bueno, como tipo de Estados Unidos, el 4 de julio, van a ver unos fuegos artificiales especiales para celebrar el Día de Canadá. Así que, bueno, quería darle ya la bienvenida a este episodio del George Popp, porque quería que me vieran, bueno, esto no tiene luces, ni tiene ninguna gran producción, pues quería que me vieran clarito para cuando ya les muestre los fuegos artificiales, entiendan que estamos en Toronto, Canadá. Tenemos el show mañana, 2 de julio, en el Juan Pablo II. Es un teatro que está aquí en Toronto, un teatro como de 900 personas o así. Estamos muy emocionados porque tenemos la función sold out. Se vendió súper rápido con todo nuestro público de acá, y estoy muy, muy contento y agradecido con todos ustedes porque han reaccionado de esta manera tan positiva. Cada vez que vengo es maravilloso, me encanta regresar a Canadá, estoy feliz. Y bueno, estamos aquí en Toronto, fíjense ustedes. Ya les quiero mostrar un poquito para empezar a pasear y conocer, y vamos a conocer esta, o reconocer esta ciudad con otro clima, con otra temperatura, porque siempre venimos con muchísimo frío. Aquí está la estrella de la noche, Sofía Álvarez, quien hoy, yo siempre le digo la negrita, porque ustedes dirán, bueno, pero muchos tienen nombres, Sofía Álvarez, que hoy además se estrena como productora oficial de Toronto, para que todo el mundo ya la salude, como la productora oficial de Toronto. Y tenemos aquí al gran Claudio Fernández, que no tiene sobrenombre, Claudio Fernández, nuestro Claudio, que, bueno, nos acompaña en esta gran producción, en este gran viaje que arranca hoy. Claudio no conoce Toronto, no conoce Toronto, y vamos a ir a las cataratas por Claudio para que conozcan las cataratas, y nosotros no conocemos las cataratas con frío o negro, con calor. No, no, no está calor. No es calor, pero por lo menos no es esa temperatura. Que no vamos a ver hielo, pues. Exacto, no vamos a ver hielo. Entonces, vamos a visitar las cataratas el domingo, y el lunes lo tenemos destinado para ir a un pueblo. ¿Cómo estoy? A un parque. ¿Un parque? A Pioneer, como de los pioneros. Pioneer. No creas tú que venden reproductores Pioneer. No, no, reproductores Pioneer, de los pioneros, de los que llegaron, me imagino primero aquí, ¿no? Porque Emerson nos dijo, Emerson es nuestra mano que mece la cuna en Toronto. Nuestro partner en producción aquí en Toronto. Y además, Emerson es lo máximo. Es lo máximo. Es un tipazo. Emerson, te queremos y ven de casa es como loco. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Es un teatro de aquí. Vamos a hablar de eso, negra, ven. Sí. Estamos entrando en un restaurante de comida italiana, y vamos a reservar una mesa. Emerson fue a parar el carro porque estamos en pleno downtown. Y vinimos aquí a este lugar. Esto no es publicidad, esto es simplemente el paseo. Esto también está en New York, Italy. ¿Dónde vamos, Claudio? Claudio es el que siempre sabe dónde está. O sea, el lunes. ¿A dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A qué es la foto de aquí? Ah, la foto nuestra no está acá. ¿De cuando nos graduamos? ¿La foto de la música no hayamos? La foto nuestra no está acá. ¿Tienes esta foto? Es un pueblo inmigrante. ¿Ahorita qué? En memoria. ¿En memoria? ¿Y las flores? Ah, no, es el mural multicultural. Ah, mural multicultural. Ok. Aquí tenemos como supermercado, tenemos... Vamos para allá, vamos a empujarnos para allá. Mira, Emerson es el que le vengo hablando a ustedes. Nuestra mano aquí en Toronto. Grand Rialtor de Toronto. Tiene más de 25 años trabajando aquí de Rialtor. Pero después les voy a contar. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, este es el tercer día aquí en Toronto. Hoy es lunes, o lunes, ya me confundí. Hoy es domingo, con un clima espectacular. Vamos a hacer unos paseos hoy y por supuesto, siempre pensando en mi camarita viajera, en el George Pop, para contarles todas las cosas que vemos por acá, en cada una de las ciudades, recomendarles. Recuerden que esto no es nada de publicidad, ni que a mí me están pagando por esto. Yo lo hago porque me gusta, me gusta pasear. Y por qué no poner una cámara, grabar ciertas cosas y recomendarles las cosas para que, si usted visita cualquiera de las ciudades donde yo ya he estado, pueda decir, ah, yo ahora hablo de tal cosa, me gustaría ir para allá porque él lo mostró y me encantó. Bueno, primero agradecer. La verdad, la función maravillosa que tuvimos anoche fue extraordinaria. De verdad, extraordinaria. Más de dos años sin venir a Toronto, el público como, bueno, súper fresco, energético. Wow, de verdad, es que no encuentro a veces los adjetivos para poder describir la emoción que uno siente cuando sube al escenario y la gente está tan activa y tan viva y tan vibrante y la verdad, la mejor vibra. Es extraordinario, la verdad. Les agradezco muchísimo. Aquí les voy a mostrar ciertas imágenes de la entrada del show que me la grabó la negrita. La entrada del show fue estupenda. Y por supuesto, el saludo final de cada uno de los shows que hago en cualquier parte del mundo, agradeciéndole a toda mi gente de Toronto. Pómelo ahí, Alvarito. Fíjense que estamos aquí en esta zona. ¿Cómo se llama esta zona, Emerson? ¿Cómo se llama? Ah, esto es downtown. Miren qué bonito esta parte. Es como tipo Soho House. Soho House. Tipo Soho New York. Miren qué cool. Estos edificios acá. ¿Saben qué? Por donde yo voy, ustedes vienen. ¿Cómo no? Que nos vamos ahora a un pueblo. Yo no sé si ya prometer nada aquí frente a la cámara. Pero la intención es irnos a un pueblo que se llama Pioneer. Que es un pueblo, como bien lo dice su nombre, de los pioneros, me imagino, de Canadá. Como una especie de Venezuela de antier. Todas las personas que hayan visitado en su momento Mérida conocen un parque temático que nos habla de aquella Venezuela de 1800. Bueno, esto es un pueblo que habla también de esa época de los orígenes de Canadá. Estamos yendo para allá. Y luego tenemos otro paseo pautado. Les mostraré poco a poco a dónde estamos yendo. Ve, esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. Un tipo de vestimenta. Porque este pueblito es de aquellos que se aventuraron a vivir y a llenar este país de gente. Este símbolo es uno de los símbolos de los mazones. Que es la escuadra. El compás es la cosa. ¿Verdad que yo tengo aquí mi...? ¿Verdad que compró la escuadra del compás? Sí, es la escuadra del compás. Ese es un símbolo mazón. ¿Sabes que los mazones fueron los que construyeron este país, estos países? Sí. ¿Cómo hacían las tiendas para ir a la conversación? ¿Cómo hacían las tiendas papel? ¿Cómo hacían las tiendas papel? Las lámparas. Me ponían las velas. Pero yo me imagino que era de mejor calidad que esto, ¿no? Pues esto es como una hojolata barata. Sí, mi abuelo era mazón. El abuelo gringo era mazón. Aquí, esa logia es súper... Son súper pesados, son súper mil millones, tienen mucho poder económico. Este era la iglesia, ¿no? Dicen medio de house. Puede ser que tú has sido auxiliar el templo. Imagínate, tenían la estufa en el medio porque el frío debe ser a locura total. Aquí está la estufa, bien. Esto es lo que generaba calor porque este frío, bueno, esto es mortal, este frío acá. Fíjense ustedes, aquí estamos vacilándonos este beta. La gente intentando montarse en estos zancos. No lo cruces. Entonces, claro, uno se pone a ver esto y uno dice, por eso es que antes la gente era tan chismosa. Porque aquí había pocas actividades para hacer. Pocas. Mira, ahí lo va a intentar. No, mi amor, aquí hay problemas motores de niño, de pequeño. Vamos, alza la piata. No, no. Vale, pues inténtalo. Que la negra lo quiere intentar. Tú, Claudio, lo vas a intentar. Lo va a intentar. No, yo no, gracias. Yo los veo. Vamos a entrar aquí. Esto que es el town hall. Esto es como el city hall, ¿no? Este es como la corte, muchachos. La corte de la época. Wow, miren qué cool. Aquí se peleaba la cosa. Se discutían y se llegaban a acuerdos sociales. Miren ustedes, aquí estaba como decirte Simón Bolívar y la mujer de Simón Bolívar. Vemos la demostración de la gimnasta del grupo. ¡Eso! Pero, ¿qué te parece? ¡Negra! ¡Negra! ¡Bravo! ¡Negra, bravo! ¡Eso sí, lindo! ¡Para ver! Demuéstranos aquí ante las cámaras. ¡Para! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Negra, manejas bien tu cuerpo! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Para hace un momento! ¡Dale, dale, dale! Pero es que no abras el otro. ¡Eso! Ponlo más pegadito. ¡Eso! ¿Se paró? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Dale, Emerson! ¡Dale, Claudio! ¡Dale, Claudio! ¡Qué te parece! ¡Claudio, a la iglesia! ¡Te muestra! ¡Saca! ¡Data, muestra! ¡Data, muestra! ¡Data, muestra! ¡Data, muestra! Los brazos debajo del pe... ¡Eso! Eh... ¡Co le coa! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Claudio, coño de ti! ¡Claudio! ¡Un aplauso para ti! ¡Un aplauso para Claudio! ¡Vámonos! ¡Un hurra! ¡Uh, uh, uh! Después de sobrevivir a los zancos, vamos a The McKenzie House, que son una familia adinerada. ¿Tenían dos hijos? ¡Cinco! ¡Ah, entonces dos sueldos, pues! ¡Mira, ven! ¡Ah, eran como herreros, así como...! ¡Ah, eran como herreros, así como...! ¡Tenían una máquina de coser! La típica casa, miren la estufa. La típica casa del momento. ¡Ah, mira! Ok, ¿ves? Casas pequeñas. Y una estufota. Esta es la cocina, ¿no? Ahí se ve el cuarto de las niñas, ¿o sí? ¡Ah, sí! Se alegó. ¿La qué? No, hay un ticharrido. ¡Ah, mira! Tenían aquí como el comedor. Este era el comedor. Luego el patio. Esta es la típica casa, muchachos. Canadiense de la época. Estamos hablando de 1800. De 1860. Bueno, a ver, tú ves. Fíjense ustedes, muchachos. Estamos aquí en el telar. De 1800 en Canadá. 1871 dice Rezaquila la estufa. O sea, eran realmente espacios pequeños. Todos tenían, como ven, la estufa. En el centro del lugar, porque el frío es brutal. Estamos hablando que en esa época la tecnología era tener, o sea, gozar de una alta tecnología era gozar de una estufa en medio de una casa. Aquí no había wifi. No había, eso se escribe en mayúscula o en minúscula. Aquí no había, mire, este, traje la tableta. ¿Tiene punto de venta? Nada de eso existía. Aquí lo que había era tela, estufa, ganas de vivir. Y ganas de hacer hijos, porque esa gente lo que hacía era parís. Después de la imprenta, ahora vamos al consultorio médico. Aquí el médico vivía y tenía su consultorio al lado. Ah, su buena sala, comedor, ¿verdad? La cocina del doctor. Patio del doctor. La cocina, viene la estufa. Y este es el consultorio. Hola. Hola. This part of the house serves as the doctor's office, so while his family could have lived over there, he would have worked out of this side. It's a bit of like a duplex setup. Um, uh, even though in the 19th century, most of the time doctors would be making house calls, uh, because people were so afraid to go to hospitals. Um, this kind of clinic is more for, oh, if you have a sore shoulder, you can go get that checked out. But if you were actually sick or injured and you could afford it, you would have paid the doctor to come back and you would have your home. ¿No? No, ok. Nice. Y este es el lugar donde el doctor trabajaba. ¿Y este? ¿Y este? Que los lugares son todos pequeñitos. Claro. Espacios bien pequeños, bien. ¿Por qué era mucho que eso? No, y que, bueno. ¿Por qué era mucho que eso? Estamos hablando de otra época. Ahora es que uno va para un mall, para todos un mall y unas extensiones y unas cosas. Antes la gente vivía pequeño, pequeño. Pequeño, la gente usaba casi las casas para comer, para ir al baño y para dormir. Pocas cosas se hacían en las casas, que si fiestas, reuniones. En las casas eran familiares. La gente las usaba para, como sus necesidades básicas y luego era la calle. Quería hacer sus locuritas en la calle. Mientras usted viva bajo este techo. Este es el estudio donde se hacían las carretas. Dígame, Claudio. Las carretas. Pero lo que me impresiona son los pequeños de los espacios. Y lo importante es la estufa en el medio siempre. Vinimos ahora a la casa de los Burwick. Las familias aquí tenían, miren, tenían su domino. Fíjense ustedes. Domino. Y tenían como su salita aquí de juego, caída de la boca, sus muebles y tal. Un cuadro, un asunto, o sea, billete, había plata. Aquí hay presupuesto. Miren, en la sala. Estamos hablando de otros niveles de presupuesto acá, comedor. Chimenea, importante. No tenían estufa, sino chimenea. Cambia por completo la... Esta es otra sala. Oye, pero cuatro cuartos era una cosa enorme. Pero los cuadros. Los cuadros terribles, ¿no? Mira, tenía una ahí. ¿Era es una basenilla? La basenilla. Cuarto de los niños. La típica casa de los Burwick. Esta era como el salón de estar, como el salón de familia. Ah, no, aquí cosía. Y aquí, mira, la cuna. El cuarto matrimonial, ¿no? El pareciera. Sí. La cuna y la abuela. Mira, Magualidad, que tú te quejas de tu cama full. Tu cama queen. Mira cómo dormían antes. Ahí se hizo una población, ¿oyó? Estamos entrando al colegio. Wow, amazing. Wow. Mira, aquí tenemos el molino, que no se ve, debe estar atrás. Estuvimos dentro del molino y aquí es donde se bate el cobre. Que se sea cobre. La cuna y aquí.